¡El poder de la cumbia! Ya no quiero tu amor, ya no quiero Por favor no metes más mi dolor Te lastimaste en mi corazón por tu engaño Moriré, ya no quiero tu amor, ya no quiero Te lastimaste en mi corazón por tu engaño Moriré, ya no quiero tu amor, ya no quiero Es un triste mi vida sin ti Yo no entiendo por qué tu presión Te lastimaste en mi corazón por tu engaño Moriré, ya no quiero tu amor, ya no quiero Te lastimaste en mi corazón por tu engaño Moriré, ya no quiero tu amor, ya no quiero ¡Cachai! Hoy, más sonidos que ayer Y con más fuerza Simplemente ¡El poder de la cumbia! Que no lo siento con el amor Que repites mi vida así Con tu presión, sin tu cariño Yo no sé, lo voy a hacer Ya no quiero tu amor, no me hagas cumplir Regresa a mí para ser feliz Estoy sin ti, no sé, sin ti Estoy a punto de morir Qué triste es mi destino No, tú besarte contigo Qué triste es mi destino Te amo y no estás contigo Qué triste es mi destino No, tú besarte contigo Qué triste es mi destino Que de amor no estás contigo Y que solo no estás contigo Porque somos los santos del ritmo Y a razón de mi nación es simplemente El popó de la cumbia No pasó tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible es de borrar Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve mi amor De Bolivia Simplemente El popó de la cumbia Te marcharé y no volveré Por culpa de tu falso amor Yo siempre te quise y te amé Tú no supiste más La gente siempre te decía Y que tú ya tienes todo a ti Te das de todo eso Y yo como un tonto te creí Me voy llorando a volver Para volverte nunca más Me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré Me voy llorando a volver Adiós, adiós, adiós Que seas feliz Me iré, me iré lejos de ti No volveré, me olvidaré No volveré, me iré lejos de ti 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 ¡Gracias!